Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Rocío Baró. ¿Hay una idealización de la expatriación? Natalia Tabac es psicóloga y life coach especializada en expatriación. Se fue de Buenos Aires con destino a China. Hoy está en Washington. Brinda sesiones y talleres sobre la reinvención laboral en el exterior. O sea, ayuda a la gente a que la pase un poquito mejor viviendo en el extranjero. Sobre todo cuando aparece el romanticismo de emigrar. Ahí es cuando ella te muestra la foto entera de irse del país de origen. ¿Hace cuánto que te fuiste de Argentina, Natalia? Van a ser seis años clavados. Seis años clavados. ¿Cómo fue tu historia? ¿Por qué te fuiste? ¿Te fuiste enojada de Argentina? ¿Te fuiste por una oportunidad laboral? ¿Te fuiste por amor? ¿Por qué te fuiste? Me fui por amor. Conocí a mi pareja un par de meses antes de irnos a vivir a China. Él por su trabajo. Cuando lo conocí, digamos que ya sabía que por su trabajo iba a viajar bastante viviendo en el exterior. Digamos, por el tipo de trabajo. Y digamos que conocí sabiendo eso. Pero bueno, muy distinto es cuando te toca agarrar las cosas y decir, me voy. Bueno, no tantas cosas, digamos, porque fui con una valija y nada más. Pero por una propuesta laboral, digamos, salió esto de vivir en el exterior. No, en ese entonces no había tanta información como hay ahora. Yo fui más así de tirarme a la pileta. Digamos, no investigué tampoco tanto. Que creo que en ese momento para mí fue mejor. Porque tal vez hubiese abrumado mucho conocer demasiado sobre China. Hubiese sido bastante complejo, creo, al principio. Entonces, bueno, la sorpresa me fue dando sus propios golpes, digamos, con lo bueno y con lo malo. O sea, que hace seis años te fuiste de capital a China directamente. A una cosa totalmente distinta a Argentina. ¿Compartías absolutamente nada? Nada. Nada en común, digamos. Me fui, dejé básicamente todo. Dejé mi trabajo, dejé mis amigos, dejé mi rutina, dejé mis afectos. Digamos, fue una apuesta, como creo que igual son todas las expatriaciones. Digamos, porque finalmente, aunque te vayas por amor, te vayas porque estás enojada, te vayas por una oportunidad laboral, digamos, siempre son apuestas. Uno no sabe cómo le va a ir hasta que no lo pruebas. Digamos, son suposiciones o idealizaciones. Pero la realidad es que es en el haciendo donde te das cuenta si fue bien, fue mal, te valió la pena, si no, si, bueno, lo que uno vive cuando se va. ¿Te dedicabas a lo mismo que te dedicás en este momento, en su momento, hace seis años atrás? Era, a ver, yo era psicóloga, obviamente, trabajamos como, particularmente estaba muy abocada a lo que era coaching vocacional, generalmente con las crisis que se dan más o menos en la, lo que se llama mediana edad, yo creo que hoy está más corrido porque 30, 40 para mí no es mediana edad hoy, pero bueno, así como se le definía en su momento, digamos, cuando tenías esa crisis entre la carrera elegida y donde estás parado después de un recorrido, un par de años, así que trabajaba mucho con personas que querían reinventarse luego de muchos años de carrera en algún área, ¿no? Y eso un poco lo emigré a lo que fue mi nuevo destino, en su momento, bueno, estuvimos en Beijing, después acá en Washington, desde el coaching, sobre todo. O sea, soy psicóloga, pero trabajo desde el coaching, como procesos más concretos. Y ahí me especialicé en expatriación a partir de mi propia experiencia, porque a mí lo que me pasó es que cuando yo emigré, empecé a sentir un montón de cosas, empecé a encontrarme con un montón de sensaciones que me preguntaba si era normal, si esto de sentir los duelos, que no sé, que se llamaba duelo migratorio, si saber que la adaptación tenía más o menos un año como mínimo, y en ese momento no saber si eran ocho meses, yo seguía anhelando a Argentina, decir, bueno, ¿cuándo voy a sentir o me va a pasar de sentir casa a la otra casa? O sea, un montón de cositas que en el camino yo me iba preguntando, y que tenía acompañamiento con mi psicóloga en ese momento, que si bien era estupendo, obviamente, pero sentía, me hubiese gustado saber un poco más, ¿no? De la vivencia de alguien que ya lo iba a transcurrir, o sea, o al menos transmitiendo, que por eso fue en su momento cuando empecé, empecé con un blog, después lo transformé en página, y mucho después en Instagram, ¿no? Como empezar a compartir estas vivencias, estas cosas que uno dice, existen, soy yo, soy rara, estoy sola, o sea, y darle un poco de visibilidad, tanto con el llamar a lado A y lado B de vivir afuera. Te fuiste a vivir a China, después te fuiste a vivir a Washington, listo, te expatriaste de algún modo, ¿no? Te fuiste, ok, no estoy más en Argentina. Esto que decías, me hubiese gustado saber algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo más duro? ¿O qué es de las cosas más duras con las que te encontraste? Decí, uy, me hubiese gustado saberlo antes porque entonces me preparaba diferente. Bueno, esto es lo que te contaba de los duelos. Como que uno, a ver, uno sabe que va a duelar cosas que pierde, porque, a ver, obviamente cuando uno decide irse, tiene que entender que hay cosas que se pierden y otras que se ganan, pero es inevitable perder. Perdés el pasado del domingo, perdés el cumpleaños, perdés llamados, perdés presencia, perdés cotidianeidad, perdés estar en momentos difíciles, perdés un montón de cosas que añorás, que añorás un montón, perdés tu casa también, no importa si es tuya, digo, perdés tu callecita, tu verdulería, tu cafecito, digamos, perdés un montón de cosas que yo creo que cuando uno está en modo mudanza, y esto lo noto mucho para todos los que se están yendo, ¿no? O los que se quieren ir, que está buenísimo, que ponen casi todo en la parte papeles. O sea, todo lo que tiene que ver con el tachar, ¿no? Como, bueno, toda la logística que implica mudarte, ¿eh? Obviamente. Entonces, claro, bueno, no sé, tema visa, tema trabajo, tema donde vivo, alquilar mi casa, exacto, tomás conciencia en mi dimensión de todo el movimiento emocional. O sea, sí, sí, cuando empezás con las despedidas, cuando alquilaste tu casa, o sea, o cuando le decís al que te lo alquiló hasta acá, llego con el contrato, digo, un montón de cosas, pero yo siempre digo, la mudanza crítica y la emocional van por dos carriles totalmente separados. O sea, son dos aterrizajes distintos. Las cosas te llegan, o vos te vas, tenés una fecha de salida, te vas a esa visa, pero tu cabeza es como después de aterrizar en China, pero mi cabeza es en Buenos Aires, digamos, y entonces hay muchas cosas que se dan a destiempo, y tal vez uno no se da cuenta de lo importante que es acompañar ese proceso psicológicamente o emocionalmente, porque por eso, porque tenés el foco en todos los tech, en todos los to-do, entonces estás ahí como tú, 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 y no haces espacio, bueno, ya sea porque tal vez no tenés dinero para hacerlo, o tal vez porque no sentís que eso sea necesario, por lo que fuese, ¿no? Pero en realidad creo que la identidad necesaria para tomar conciencia de lo que implica desarraigarte, y es muy fuerte. ¿Hay una idealización de vivir afuera, al menos desde Argentina? Sí, yo creo que hay mucha idealización, se romantiza, esto que hablamos de romantizar mucho lo que se ve en el afuera, y cada país tiene su idiosincrasia, sus cosas, digo, a ver, obviamente pueden haber cosas que a uno, digamos, los lleve a salir donde está, pero lo cierto es que también se va a encontrar con otras complicaciones a donde llega, o sea, es inevitable, en ningún país es perfecto, cada país tiene su idiosincrasia, sus formas, sus maneras, ¿no? Sus costumbres, tampoco sos local, seguís siendo extranjero, o sea, ojo con eso, porque también de nuevo en esa idealización, aunque así tengas los papeles por tu abuelo y fuiste España, porque, no sé, no puedo decir todo, no me gusta el absolutismo, como todos, nadie, es decir, no, bueno, habrá quien tal vez sí, pero en general... ¿Te siguen tildando de sudaca, seguís siendo sudaca? Extranjero, digo yo, o sea, porque acá creo que ni siquiera saben esa terminología, ni siquiera la podrían decir, pero no, tampoco empatizo tanto, tal vez, ¿entendés? O sea, con algunas cosas, con otras me encantan, las tomo, eso es lo lindo también de ir un poco afuera, ¿no? Como tomar prestado ciertas costumbres o tradiciones, me parece eso lo fabuloso también de estar un poco afuera, ¿no? Como amigarte, ¿no? En vez de estar peleado con lo que no podés estar haciendo en tu país, sino como amigarte con las tradiciones de donde estás viviendo. ¿Te juntás con argentinos o te terminás metiendo realmente en la cultura del lugar y te metés con gentes nativos de allí? Porque a veces uno dice, bueno, al final te fuiste, pero te juntás con toda gente de Latinoamérica o argentino, porque empatizás más por la cultura, lo que sea, y después al final estás en Washington, pero no te vinculás con gente de Washington y de Estados Unidos, ¿pasa eso? En mi caso sí. Yo te voy a hablar de mi caso en particular, en general, de las personas que tengo alrededor también. Es como que te vas juntando con los que te resuenan. Particularmente yo creé acá un grupo con una amiga, hicimos un proyecto muy grande, se llama Expat Ladies, que lo que hacemos es encuentros de apoyo y contención de mujeres expatriadas latinas. Entonces sí, es verdad, no somos todas argentinas, hay de todos lados, de Latinoamérica para hablar español, para sentir un poquitito de eso, ese alma latino, y hacemos un montón de eventos, porque ahí vos me preguntabas antes, y te vuelvo a la pregunta anterior, que era, ¿qué es lo más difícil? Y yo creo que la soledad es uno de los temas más complejos. Vos llegás a un nuevo país y te encontrás ahí como, bueno, sí, hola, ¿cómo arrancás? ¿Quién te presenta a quién? Tal vez tenés un conocido, que no sé qué, pero tenés un conocido, no son tus amigas toda la vida, ni con el que estás acostumbrado. Es como, bueno, hola, ¿qué tal? Me pasan tu teléfono, te pasan unas preguntas, ¿viste? Arrancás así, pero bueno, eso a veces te da para un café, no para nada más. Ahí es cuando, por ahí te dicen, tratá de tener un contacto si te vas afuera en algún lugar para no quedar tan descolgado. Es muy difícil, ahí buscan los grupos, ¿viste? Los de Facebook, Instagram, ¿viste? Como argentinos, ¿saben por eso? Vos preguntabas, yo creo que la primera cosa más de supervivencia te lleva a eso, ¿viste? Con el argentino zen, en donde vayas, ¿viste? Donde estés, parece que como que tirar la primera, como el primer ancla. O te buscás un amigo de la primaria que hace 20 años que no ves. Exactamente. Bueno, ¿sabés qué? Eso, eso yo lo veo como algo positivo, aunque no lo creas, te obliga al vivir afuera. ¿Viste que en tu país de origen? Bueno, vos te das con los de que te diste generalmente toda tu vida, también puede ser que tal vez por la carrera y te hiciste nuevos amigos por el interés de la carrera, que estudiaste, tal vez vas a un trabajo y te haces muy buenos amigos del trabajo, porque son con los que compartís todo el día, bueno. Pero cuando vos te vas a vivir afuera, ¿vas conociendo lo que te van presentando? Digo, es como, bueno, no hay tanta lección, es de ser tan exquisito, o sea, al principio. Y yo aliento a eso, como que está buenísimo, vos andás todo. O sea, hay café. Yo siempre cuento que iba a clases de tejer y yo nunca en mi vida, o sea, y como que no conectaba, no sabía, no batía. Pero bueno, era un rato que estaba con otra gente, escuchaba hablar, o sea, era como, bueno, yo iba. Y así fue muchas cosas. Hasta que, bueno, di con gente que tenía que ver más tal vez con los intereses que yo quería. Pero digo, uno tiene que tener una apertura y flexibilidad que en tu país de origen no haría. O sea, ¿por qué? Porque se queda con esto de, no, yo tengo a mis amigas toda la vida, o mi gente. Y afuera, si no haces eso, no te queda otra. Digamos, si no lo conoces. Entonces, ¿qué digo que es lo positivo? Termina abriéndote a personas que nunca lo hubieras hecho si seguirías viviendo en tu país. Entonces, conoces eso, lo lindo, lo rico para mí de vivir también afuera. Te abre un mundo de chicas de todas las edades, de distintas costumbres, de distintos países, que tal vez pueden hasta ser después personas tan importantes como las que conociste de toda tu vida. Yo de estos dos destinos me llevo amigas al nivel de que son amigas. No digo como, bueno, fueron de paso. Tengo un montón, me hice un montón de amigas. Pero digo, de esas pocas que decís, a ver, ya están a la altura, puedo decir que están a la altura. O sea, vivís tantas cosas afuera y también te juntás tanto porque al no tener familia, no tener, digamos, se hace algo muy poderoso cuando conectás con gente que das, ¿no? Como que también siendo familia en el exterior. ¿Y qué pasa cuando a eso le sumás una barrera lingüística? Digo, ¿en China? No sé, ¿vos sabías chino? No, por eso te digo que en mi caso, en los dos destinos, se da que me vinculé con el mundo latino. O sea, como en mi caso particular, por eso te digo, tal vez otros, tal vez entrevistar gente que fue a España y tal vez dices, sí, con los españoles conecté de una, perfecto. O sea, en mi caso particular, en los dos destinos, las costumbres son re distintas. O sea, bueno, China ni hablar es un abismo, obviamente. Y acá en Estados Unidos se dio esto, que empecé a hacer es justamente por la necesidad de socializar lo que me pasó en China y acá. Creamos esto y es impresionante porque es como que vos llegás y no es argentinos en Washington, es como que las expat ladies, es como somos un grupo de 400 chicas en un chat y hay todo el tiempo eventos. O sea, y todo desde el amor, ¿eh? No, nada. Es por entender la necesidad que se genera cuando llegás a un país nuevo y estás solo y que tengas a alguien que te tiende una mano, de un, toma un café, te digo que supermercados ir, te cuento dónde comprar, no sé qué, no sé, las escuelas. O sea, datos que es muy difícil cuando llegas. Y de alguna cosa es, desde cuando estás en tu país de origen, organizar, ver, imaginar otra cosa, es totalmente diferente cuando la vivís. ¿Y qué pasa con la calidad de vida? Digo, yo me voy de acá, me voy de Argentina, pero bueno, yo acá, no sé, llevo a los chicos a un determinado colegio, tengo mi auto, alquilo, salgo a comer afuera todos los fines de semana, vivo muy bien. Yo toda esa vida, ¿la puedo llevar afuera? Hay como un choque de decir, ah, esperá, al final, qué sé yo, no estaba tan mal allá, o me comía, qué sé yo, una hamburguesa todos los fines de semana, salía con las chicas, ahora no sé si tengo el caudal de dinero. ¿Pasa un poco eso? Sí, lo que pasa es que va a depender mucho la situación particular de cada uno y el motivo por el que migró. No, no es lo mismo, tal vez es el que se va con una empresa privada que lo lleva a alguien que se quedó sin, digamos, sin trabajo en Argentina y se va enojado y es la última apuesta. Digo, también tiene que ver con la realidad de cada persona. Yo siempre digo, cada uno es uno y su contexto. O sea, no puedo ahí generalizarlo porque es muy distinta la situación de cada persona en la forma en que migra. Lo que sí te puedo decir, que me encontré mucho, digamos, vamos a ser personas que se imaginaron que afuera iban a conseguir todo muy rápido, llámese papeles, trabajo, ¿no? Como muchos buenos puestos y el choque con eso después no se da. Entonces, claro, ahí viene esto de al final en Argentina, en nuestro caso estamos hablando de Argentina, ¿no? Pero puede ser con cualquier país, de al final en Argentina, yo escucho mucho, era alguien, tenía un buen puesto, ¿no? Como, y acá al final migré y estoy haciendo tres puntitos, no importa cada uno, pero que en la cabeza de esa persona es mucho menos de lo que había imaginado o soñado. Es como, ah, dejé todo eso por algo que, sí, al final, tal vez estaba mejor allá. Lo subestimé. Totalmente, totalmente. Digamos, por eso digo, a ver, para mí hay tantas... Si ahora podemos hablar de patrones, ¿no? Con esto que te digo, porque no existe el duelo, migratorio es real, se pierde muchas cosas, la adaptación lleva un tiempo, por más que vos creés que al principio todo es una, se llama luna de miel, de hecho, el primer punto, como que uno llega, es todo espectacular, en algún momento te baja la ficha, o sea, no es todo color de rosas, y está bien que así fuese, porque sería muy extraño desde la salud mental, digamos, ¿no? No cerrar espacios. O sea, si todo es brillante, ¿dónde está lo que dejaste, ¿no? Aunque te hayas ido enojado, digamos, dejaste gente que seguramente no estás enojado con esa gente. Puedes estar tal vez enojado con el país, pero no con la gente. Entonces digo, es muy necesario atravesar esos momentos que no están buenos, porque en verdad eso hace tomar conciencia de que, bueno, estás cerrando algo para ir a otro lado, ¿no? Para tener otra cosa. Entonces, me parece que se deja mucho en el camino, ¿no? A veces se deja trabajo, y eso depende de la persona. Hay gente que la hace mucho enfocado, dejé el trabajo, otro dejé a los amigos. Yo en particular cuando llegué a China, lo que me encontré, eso que te contaba, que sin más, así de tirarme sin saber mucho, o sea, sin investigar mucho, las primeras semanas, ¡ay, qué lindo, todo espectacular, qué sé yo! Pero después cuando me bajó la ficha de, ah, bueno, estoy acá, no tengo amigos, no tengo trabajo, no conozco las calles, no tengo el idioma, yo salía, no entendía absolutamente nada, y si no andaba, porque encima ahí hay que usar VPN, en ese caso particular en China, porque no engancha internet, todo un tema con eso. Entonces estaba en la calle, sin internet, sin nada, y era como, o sea, entonces había muchas situaciones muy complejas, que muchas veces me pregunté, dije, guau, ¿qué hice? Dijiste en un momento, ya fue, me pego la vuelta. No, nunca llegué a decir pego la vuelta, estaba muy enamorada, claramente, pero, y tampoco nunca me fue tan, lo vi como un desafío realmente, pero me llevó como un año llegar a que mi casa sea mi casa, porque cuando yo decía casa, mi casa la pensaba como en Argentina, y fue después de un año cuando me di cuenta sin darme cuenta, o sea, es esto de que te sales de que ya mi casa, en mi cabeza ya no era la de Argentina, era la de Chile. Y hablás mucho de lo emocional, y recién mencionabas sobre duelo migratorio, ¿puede pasar que en algún momento toda esa conflictividad emocional repercuta a nivel físico? Cien por cien, porque cuando uno trata de tapar la emoción, porque nos molesta, es lo que te decía antes, como, bueno, no quiero lidiar con esa emoción que me trae tristeza, entonces como, la callamos, como la mando, no, no me moleste, anda para afuera, y la callás, y la callás, o la querés guardar para no preocupar, eso es algo que también veo muchísimo en consulta, que es como, no puedo decir que me está yendo mal, o no puedo contar que estoy angustiada, o no puedo, o sea, ¿cómo voy a decir, cómo voy a preocupar a mi mamá en Argentina que no tengo trabajo y le voy a generar un problema, además de los que ya tiene? ¿Cómo? Entonces me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo, ¿no? No lo converso, ya sea por tesía, por culpa, por vergüenza, por el motivo que te lleve callarte, ¿no? Cada una y su experiencia. Claro, y no querer tomar contacto con esa emoción, que claro, cuando no nos gusta la emoción, generalmente no queremos, no queremos estar llorando, no queremos estar angustiando, no queremos, entonces ¿qué hacemos? La pateamos, la pateamos. Ahora el cuerpo se encarga de hacértelo saber hasta que te dice, frená, el cuerpo te va mandando indicios, te dice, frená, 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 frená. O no le haces caso, no le haces caso, no le haces caso, en un momento el cuerpo te dice, hasta acá llegaste. Entonces, ¿en qué se transforma en síntomas? Te empieza a hacer migraña, ataque de pánico, depresión. A ver, no digo todos, por favor, no quiero que después escuchen esto y digan, ah, entonces sí o sí me tiene que pasar. No, no sí o sí te tiene que pasar nada. Lo que sí digo es que si lidiás, si aceptás la emoción que te está generando todo el movimiento de vivir afuera, está bien. A ver, obviamente, si esa emoción está exacerbada en el tiempo, a ver, no puedes tener tristeza y tener días malos que es totalmente normal, yo siempre digo esto, nos pasaba en nuestro país de origen, no idealicemos. Ahora, si desde que vivís afuera estás en un estado de angustia constante, no te puedes levantar de la cama, no la estás pasando bien y se extiende en el tiempo, levantá la mano y llamó a un profesional de la salud. Obviamente, no estamos hablando de ese nivel. Ahora, si tenemos días y no la estamos pasando bien, que extrañamos a nuestras personas, a nuestros afectos en nuestro país de origen, a ver, chicos, es re normal. ¿Quién no? Sería raro que no. Y como tenés que lidiar con muchos cambios en otro país, porque, a ver, cambios emocionales también, a ver, físico, cambiaste el lugar donde vivís, tenés que adaptarte, si tenés familia, tenés, no sé, tus hijos, es todo un tema de adaptación, estás preocupada por un montón de temáticas, que te salgan los papeles, la nacionalidad, el permiso de trabajo, o el carnet de conducir, no sé, son mil cositas. Hay como una especie de pérdida de identidad por momentos, es decir, ¿quién soy? ¿dónde estoy? Eso me pasó a mí 100%, yo siempre digo. Yo tuve como una crisis de identidad re fuerte, porque aparte mi profesión para mí me definía. Yo, digamos, ser psicóloga y dedicarme a lo que hacía, era como, era parte de quién soy. No significa que a todos, porque hay personas que la profesión, viste, es como, es un medio, yo digo, ¿no? Como que, bueno, es el medio para vivir y no los define. A mí la profesión, sinceramente, yo siento que habla, yo me identifico mucho con lo que hago. Entonces, yo, al vivir afuera, me pasó que la gente no quería seguir online, no era la época pandemia, era mucho antes. Entonces, la gente, yo le decía, seguir online, y con 12 horas de diferencia, que no sé si es el quilombo de que era para organizar la fe, me duró dos minutos tener pacientes afuera. O sea, dos minutos. Entonces, me encontré con, entonces, ¿quién soy yo? Todo el día sin hacer nada. ¿Qué hago? ¿No tengo amigos? ¿Dónde conozco? ¿Qué hago? ¿No tengo trabajo? ¿Estoy sola? ¿Estoy sola? Entonces, ese silencio, por eso digo, al principio, el silencio, a mí me aturdía. Era algo como, wow. O sea, no aguantaba. Era como, me parecía, las horas se me hacían chicle. Y pensaba todo el tiempo, dije, wow. O sea, ¿quién soy? Y en esa pérdida de identidad es donde me vuelvo a reencontrar. Que para mí eso es muy interesante también cuando te vas a vivir afuera, ¿no? Como que si vos te das la chance, realmente, para mí es un proceso de autoconocimiento que no te la das en tu país de origen. Porque en tu país de origen siempre vas a tener un parche. Es decir, si vos tenés una crisis, por ejemplo, vocacional, que yo me di cabezo antes, lleva mucho tiempo hasta que tomás la decisión de ir a alguien para que te pida ayuda o que renuncies y te vayas y hagas otra cosa. O sea, lleva mucho tiempo porque vos negociás con vos misma en muchas cosas. Hace el tiempo como, no me gustan más este trabajo, pero me pagan bien. No sé. Tarda más en tocar fondo. Claro, porque siempre vas a encontrar como algo para ir navegando. Cuando estás afuera, no te ves nada. Estás sola. O sea, es como, hablo en mi casa y siente que se va con trabajo. Por eso yo siempre hablo que cada experiencia es individual. Porque el que se va con trabajo, se va con trabajo y no tiene tal vez este issue. Pero en el caso cuando te vas a veces sin nada y empezás a remar, es mucho el remo. Entonces te encontrás con la disunción de, ¿y ahora qué hago? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo sin todo lo que hacía? ¿Quién soy yo sin mis amigos? ¿Quién soy yo sin mi familia? ¿Quién soy yo sin mi trabajo? Es una, realmente te marca mucho. Pero sí lo veo como esa posibilidad de reconocerte y de reconectar con tu nueva versión porque te está invitando ese tiempo que te aturde tal vez de, ¿qué hago con este tiempo? ¿Qué hago con el no saber qué hacer? De preguntarte tal vez cosas que allá no te las preguntaba. ¿Por falta de tiempo o porque pateás un poco para no entrar en lío mental, no? Como te invita literalmente a preguntarte, ¿vos querés seguir haciendo eso? Más allá que todavía tal vez no te los papeles y cuando los tengas, ¿te gustaría seguir haciendo eso? ¿O es una oportunidad realmente que haz con todo lo que vos pateabas y decías, cuando tenga más tiempo, cuando mis hijos crezcan, cuando cobre más, cuando renuncie, cuando... Es una forma de evadir todo el tiempo, de hacernos cargo, ¿no? Y de tomar la rienda y decir, bueno, voy a hacer algo con esto. Entonces la reinvención en el exterior, te pueden pasar dos cosas. Odías haberte ido, odías haber perdido tu trabajo. Muchas veces yo acompaño a compañiantes. Es que quiero decir, personas que dejan su carrera profesional tal vez por un proyecto familiar y se van en función del trabajo de la pareja. Entonces, claro, esa persona dejó mucho, ¿no? Por un proyecto familiar que se supone que es para mejor, pero esa persona individualmente se siente tal vez que hago con mi vida laboral, que hago mi proyecto, ¿no? Entonces ahí es como una oportunidad para repreguntarte. Porque tal vez seguís con el eslogan de yo, arquitecta, abogada. Y también, yo no te resonaba más esa profesión hace muchos años. Pero la seguías sosteniendo porque te da estatus, porque cobrabas bien. Y tal vez el nuevo país te invita a eso. Como, bueno, acá no podés por papeles ser arquitecta, tenés que estudiarte toda la carrera de nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te pasaba? Y hoy, digo, ¿no? La comparación hace seis años y hoy. ¿Cuándo pasabas por algún lugar y esta cosa, viste, media melanco, nostálgica, que nos encantan los argentinos, decir, ay, pero escuché los primeros acordes de un tango y entonces me agarró no sé qué en la panza? Digo, hay un poco de eso. De repente te encontrás, no sé, cada alguien comiendo un alfajor dulce de leche. Cosas que te rememoran. ¿Y cómo actuabas? Hace seis años con una estructura emocional determinada. ¿Y hoy? ¿Cómo lo encarás? Mira, la verdad es que en China no tenía esos momentos para encontrarme con esas cosas. Bueno, habían. O sea, vos pensás que te vas a ir a España, te vas a ir a acá. Es como que, bueno, te podés cruzar. O sea, hay mercaditos donde venden todos los productos latinos y te da más nostalgia de lo que te da, porque tal vez te encontrás comiendo, no sé, yo como siempre dulce de leche, pero sí me pasa que el 25 de mayo acá como pastelitos y en Argentina no comía pastelitos. Y eso se da, es re común eso en el expatriado. Es como, te agarra una nostalgia de cosas que allá no comías o no hacías. O te encontrás festejando fechas patias que antes no le dabas tanta pelota. Y igual que es como que te agarra un nacionalismo por lo que dejaste. Pero tal vez te fuiste reenojado del país. Hay como un pecho de chauvinismo. Hay algo ahí de, me voy a disfrazar de argentino. Ahora soy un gaucho. Bueno, pero pasó en el Mundial. Vos fíjate que en el Mundial, ni hablar que aparte ganamos, ¿no? Pero hay una fiebre. El argentino siempre fue con el fútbol, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en Washington, todos los argentinos fuimos a un lugar que es como muy... Ese lo ves, hay un obelisco acá en Washington, que es como el obelisco de Buenos Aires. Bueno, y cada país y cada ciudad era como los argentinos, todos festejando y orgullosos, ¿no? Como esas ganas de estar, ¿no? De sentirte argentino y estar orgulloso. Y que muchas veces, al principio cuando te vas, es que más te fuiste enojado, ¿no? O si no te fuiste enojado, pero te fuiste por una oportunidad laboral, pero extrañás mucho tu lugar. O te fuiste anhelando un trabajo y no se te dio. Y te encontrás haciendo un trabajo de nada que ver. Y decís, al final, para hacer esto acá, me parece que allá y tenía mis amigos. O sea, se da mucho eso. Por eso digo, para mí hay que tener cuidado porque en el diario, en los medios, digo, a veces se lee mucho el recorte de se fue sin trabajo y vende al fajordito maicena y le va a espectacular y creó su empresa. Ajá. ¿Cuántos? ¿Cuán representativo es ese caso? De todos los que se van. Entonces, por eso para mí es súper importante visibilizar el lado B. Pero no para que se asusten y dejen de venir, o sea, de viajar. Digo, sino para que entiendan que... A ver, entendamos el cuadro entero, porque el del fajordito de maicena o el que, no sé, tiene un proyecto de sanguichito de miga o empanada de carne, sí, es uno en un millón que hace eso. O sea, entonces digo, me parece que está bueno contemplar toda la, digamos, y llego la foto porque si no a veces uno compra eso y después es muy duro con lo que te cruzas. Sí, y aparte capaz que el de sanguichito de miga estuvo 15 años mal y esa parte no existe en la nota, no te la cuenta, está omitida y solamente te dan la del éxito, ¿no? Ahora se puso tres franquicias y van a decir, bueno, esperá. Exactamente. Por eso me parece súper importante como contemplar que, a ver, como todo, para mí hay cosas que se ganan y se pierden. Yo siempre digo, ni lo ganamos todo ni lo perdemos todo, porque al irte quedas dividido. Hay una parte tuya que extraña, de nuevo, después cada una y sus emociones, digamos. Hay personas que sí, que de verdad que tienen una posibilidad de desapego más grande y otras que viven todo el tiempo la nostalgia y también una especie de victimismo también de lo que dejó, ¿no? Entonces, como digo, es muy particular, cada caso es particular, pero sí es cierto que hay ciertos procesos que se repiten y es lo que yo veo, ¿no? Como es esto de entender que hay un duelo, que hay cosas que se pierden, que la adaptación mínimo, yo un año, yo siempre digo, mínimo una vuelta al sol para entender todas las estaciones, para entender cómo te toca, cómo es la vida, que si tus hijos van a una escuela, entender cómo es el ritmo de la escuela, conocer la gente, digo, mínimo. A veces hay gente que se adapta a los seis meses y hay gente que se adapta a los dos años. Obviamente son parámetros, pero sí existe, sí existen procesos. ¿Hay un denominador común, digo, en tu consultorio, consultas, preguntas que se repiten? Sí, un disgusto muy grande por haber dejado el trabajo y no poder ejercerlo por papeles, eso es como algo como, por eso me dedico a todo lo que es reinvención, porque se da mucho esto de, a veces por el idioma, no se puede, digamos, vos querés seguir trabajando en China, en Estados Unidos, o en cualquier país que no es de habla hispana y que de verdad tenés la limitación del idioma, a veces no se puede porque tenés que revalidar el título de cero, o sea, y no vas a ponerte a hacer, digamos, toda la carga. Hay gente que la hace, pero hay gente que de verdad no quiere estudiar de nuevo siete años, porque aparte ahí entra esto de, pero yo allá, ya llevo hace 20 años siendo X abogada y acá tengo que empezar de cero, ¿qué voy a entrar de junior? Es como todo. Ya pagué derecho de piso, ya está. Ya pagué, no quiero, claro, entonces, o lo que te contaba también cuando acompañan a sus parejas, sobre todo, que ahí queda como la profesión de uno un poco como corrida, ¿no? Como en la ecuación que a veces no se puede seguir o porque tal vez el foco está puesto en los chicos o porque por el idioma, por los papeles, lo que fuese, entonces, claro, esa persona se encuentra con muchas horas sin saber qué hacer y con ganas de decir, bueno, quiero hacer algo, extraño mucho lo que dejé, yo allá era, esto escucho mucho, yo allá era alguien, yo allá tenía rutina o amaba mi profesión y no la puedo ejercer acá, entonces, eso es lo que le generaba y no hay que minimizarlo, me acuerdo, estuve mucho tiempo trabajando una chica que era maestra y no podía ser maestra en el exterior, vivía en suiza, por idioma, por papeles, ella entró en depresión por no poder ejercer su profesión porque realmente para ella estaba trazada por esa profesión y el no poder desarrollarla no era un capricho, entonces, por eso digo, hay que prestar mucha atención a cómo nos impacta porque no hay que subestimar eso que el cuerpo se encarga de hacernoslo saber y del otro lado a veces es como bueno, dale, levantate, pero cómo, si estás enfrente del mar, estás enfrente de la Torre Eiffel, cómo puede ser que no sonrías, que no estés contenta, no alcanza, si uno está pasando mal adentro, podés tener el mejor contexto y el mejor paisaje, pero no lo vas a llegar a ver lindo porque primero tenés que estar bien vos. Pienso a veces en la confusión de lo que uno creía y después con lo que se topa, pienso en un comentario que recibe una persona que se va a vivir afuera por la pareja, que se quería vivir afuera, bueno, cuestión que ella siempre pensó que quería vivir afuera diciendo, bueno, no, en realidad lo único que me ata acá es mi papá, el día que mi papá no esté, viajo sin ningún problema porque no hay nada más que me ate a Argentina, el padre muere, se va a vivir afuera, prueba unos meses como para preparar todo para irse de manera definitiva y se encuentran con que no era lo que lo ataba al padre, que había un montón de otras cosas que ella nunca había considerado, nunca se le había pasado por la cabeza y fue como una sorpresa. Claro, porque lo da por sentado, es como porque me lo das por sentado tus amistades, no estás todo el tiempo agradeciendo, menos mal que tengo, muchas veces valoramos por contraposición, es decir, tal vez no vas por la vida agradeciendo que tenés un grupo de amigas divino, pero te vas a vivir a otro país, no tenés amigas o conectás con un grupo que vas porque si no estás sola decís, guau, cuánto valían mis amigas, cuánto extraño sentarme a tomar un café o a mirar la tel o a reírme y nada más, pero en contraposición muchas veces valoramos, como ah, ahora que está la falta me doy cuenta de lo que tenía, entonces nos embarcamos en la idealización de no me voy porque allá seguro, hay más calidad, sí puede ser que haya más seguridad, puede ser, no te digo que no, muchos determinantes de que te llevan a emigrar pero quiero contarte que en Estados Unidos también pasa un montón de cosas de shootings, a ver, ojo, y cada país con su vite, por eso digo cada país tiene su idiosincrasia porque no es que, a ver, viajas acá y todo, a ver, también hay líos y cada país tiene su lío, entonces digo, ojo con eso, pasan cosas en todos lados, digo, no, no es nada más argentino. Comentarios que has escuchado imagino más de una vez, ah, pero vos ganas en dólares, tenés suerte. Sí, yo siempre respondo y vivo en dólares, claro, viste, es como una ecuación rarísima, como que, claro, te plantean eso y vas a decir, pero claro, mi vida acá es en dólares, ponele, o el que responde en euros a lo mismo, ¿no? Sí, de esas, hay una, porque el que está en Argentina, compra una imagen de esto, de la nota del alfajorcito, digamos, una idealización porque lo vincula también a lo que es viajar, ¿no? Y como la idea es el, cuando te vas de vacaciones, cuando cruzas el charco, cuando ves otras cosas y te impacta, pero el vivir es muy distinto al ir de turismo, puedes maravillarte un rato, pero después hay que estar, las fiestas solos, saber que te pareces un montón de cosas, o ir al supermercado y estar horas, bueno, me pasaba en China, no tenía nada, estaba en el tractor ahí haciendo así, o sea, muchas situaciones que te frustran, te puede pasar que tus hijos no se adapten, te puede pasar que se fueron por un proyecto de tu pareja y al final les fue mal, o al final no fue lo que pensaban, o el sueldo no alcanza, o sea, te encontrás con un montón de cosas y además no estás con tu gente, entonces ahí es donde la gente, muchas personas empiezan también a recuestionar si lo que hicieron vale la pena, o si quieren volverse, o si, digamos, no estuvo a la altura de lo que imaginaron, digamos, pero por la vergüenza que les da, no hay como una cosa de orgullo, como no, yo no voy a volver, yo no voy a decir con todo lo que dijo, claro, y se castigan, como una culpa muy grande y muchas veces puede no funcionar porque en verdad como te decía al principio son apuestas, nadie sabe cómo le va a ir, nadie. Producción y realización Rocío Baró Desde la redacción es una creación de Rosario 3 Grupo Televisión Litoral